¿Qué tal seguidores de Panamá América? Bienvenidos a otra entrevista. En esta oportunidad conversaremos con José Trosh, él es investigador de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Y en esta ocasión conversaremos sobre un estudio que realizaron para ver la determinación de los niveles de contaminación por micotoxinas en el arroz. José, ¿puedes explicarnos en qué consistió este estudio y cuáles fueron los resultados más destacados que encontraron? Buenas y bienvenido. Sí, bueno, buenas tardes a todos, ¿verdad? Y muchísimas gracias por la entrevista y el tiempo que nos permiten compartir, sobre todo con los resultados, como usted menciona, de este estudio. Bueno, sí, en realidad el estudio se desarrolló en base al trabajo de investigación que tenemos que hacer durante nuestra maestría, el programa de maestría en ciencias químicas con énfasis en la ciudad alimentaria, que es un programa financiado por la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, Senacid, y en el que nosotros pudimos participar como becarios del mismo. Y bueno, el estudio consistía básicamente en evaluar los niveles de la presencia de estas micotoxinas en el arroz que se almacena en Chiriquí. Para comentarles y para resaltar que, bueno, las micotoxinas son sustancias tóxicas que producen estos hongos microscópicos, aquellos que crecen en el pan o en los vegetales en descomposición. Es importante recalcar que estos hongos y por ende las micotoxinas que producen son ubicos, o sea, siempre los encontramos en el ambiente, siempre son parte de la microbiota, o sea que estas toxinas en realidad no es que simplemente se monitorean, por decirlo de alguna manera, o sea, no se eliminan, sino que siempre están allí. Lo que uno vigila o monitorea más que todo es que los niveles de su presencia no sean elevados, o sea, que causen un problema de salud sí aparecen en concentraciones muy altas. Pero en términos generales los encontramos en muchísimos alimentos, de hecho no solamente el arroz, lo podemos encontrar en el vino, en el pan, en los cereales en general, el arroz, maíz, trigo, etcétera. Entonces, sin embargo, la escasez de estudios en Panamá, estos tipos de monitoreos son regulares en muchas partes del mundo, pero la escasez de este tipo de estudios en Panamá nos crea siempre la incógnita de cómo estamos nosotros, es decir, el arroz en el sentido particular de la inocuidad, qué tan saludable es el que estamos actualmente consumiendo. Entonces, esa es la pregunta que nosotros teníamos, saber realmente cuál era el grado de inocuidad del arroz que se almacena en Chiriquí, siendo la provincia de mayor producción de arroz a nivel nacional, en cuanto al tema específico de micotoxinas, que fue lo que nosotros evaluamos. En ese sentido, de estas micotoxinas hay identificadas alrededor de 300, 400, aunque las que son de importancia para temas de salud, o de salud pública más que todo, son aproximadamente 30. De esas 30, nosotros en este estudio buscamos evaluar la presencia de 6. De las 6, una de las 6 más importantes, un grupo de 4 micotoxinas llamadas aplatoxinas, aplatoxina B1, B2, C1, B2, o cratoxina A, que es otra también muy común, y seralenona. Entonces, para ellos evaluamos 23 muestras, procedentes de diferentes siglos acá de la provincia. La investigación, pues, tuvo la gran ventaja de contar con un fuerte apoyo de la empresa privada. O sea, la empresa privada estuvo muy interesada siempre en conocer y evaluar, ¿verdad?, la calidad del grano referente a este tema en particular. Entonces, en ese sentido, fue bastante provechoso y bastante positivo el estudio. Y contó también con el apoyo del Instituto Mercado Agropecuario, que también facilitó varias de las muestras. Como les expliqué al inicio, ¿verdad?, las micotoxinas, pues, las encontramos, esperábamos encontrarlas. La interrogante, así como se encuentran los hongos, o sea, es inevitable, es inevitable impedir que ellos crezcan. En cuanto a lo que encontramos, afortunadamente, la mayoría de las muestras no tenían todas las micotoxinas que nosotros estudiamos, ni siquiera las seis. Algunas muestras se dieron positivas, en el caso de la seralenona, que fue una de las micotoxinas que estudiamos, las que más encontramos. Nosotros evaluamos en el estudio dos tipos de muestras. Una era el arroz con cáscara, o sea, antes de ser pulido, como se almacena generalmente en los hilos, y otra era el pilado, o pulido, que es ya cuando el arroz está listo para la venta, prácticamente. Entonces, en el caso del arroz con cáscara, nosotros encontramos en el 100% de la muestra un grado de seralenona, ¿verdad? Pero generalmente, específicamente, en el arroz con cáscara no hay regulaciones, porque todo este tipo de materia vegetal que se pierde durante el pulido, entonces, en realidad, no es lo que nosotros no consumimos. Ahí encontramos, como les mencioné, en todas las muestras, algo de seralenona. Sin embargo, al momento de pasar al proceso de pulido, la gran mayoría de la micotoxina se pierde y queda en lo que son los desechos del mismo proceso de pulido del arroz. Y ya en las muestras de arroz pulido, solamente el 50% de ellas tenía restos de seralenona y en concentraciones muy bajas. De hecho, nosotros en este estudio realizamos, o quisimos tomar de referencia, las normativas europeas, aunque no son las vigentes para nosotros aquí en Panamá. Y básicamente lo quisimos hacer así porque las normativas europeas son las más detalladas en cuanto a las concentraciones, a la cantidad de micotoxinas, etc. Incluso los métodos analíticos y son las más exigentes a nivel internacional. O sea que, por ejemplo, en el caso de las muestras de Panamá, cumplir, que fue el caso, la conclusión principal, todas las muestras cumplieron la normativa europea. Entonces, cumplir la normativa europea significa que cumple cualquier normativa a nivel internacional. Entonces, eso es muy importante resaltarlo realmente, la calidad del grano o la inocuidad del grano que se está mencionando actualmente en Panamá, en ese enfoque en el tema de las micotoxinas, realmente es muy bueno. El grano demostró en todas las muestras, tiene concentraciones muy bajas, a pesar de que hay países donde el problema es bastante más drástico. Pero en el caso de nosotros, pues, fue satisfactorio en gran medida ver que el procesamiento, la mayoría de los silos que nosotros visitamos, pues, también son silos bastante tecnificados. Entonces, en ese sentido, las condiciones en las que se almacena el grano no está permitiendo realmente la proliferación de los hongos y, por ende, tampoco de las micotoxinas. Esas bajas concentraciones que se encontraron, ¿no deben preocuparnos? En lo absoluto, en lo absoluto. Las concentraciones están muy por debajo. Lo que sí es importante, y es por lo que en otros países se hace regularmente el monitoreo, es que toda esta situación, por ejemplo, de diferentes aspectos, como el cambio climático, el principal de ellos, hace que varíen mucho la proliferación de estos hongos, el estrés que ellos padecen, en fin, todos los organismos vivos. Entonces, eso da cabida a que ese tipo de situaciones pueda variar. O sea, que en algún momento, de una temporada a otra, el mismo estrés ambiental o alguna otra condición en particular, haga que los hongos proliferen. Entonces, hay que estar pendiente de eso. El proceso que se sigue en la producción de arroz, entonces, es clave, digamos, para eliminar esas pocas concentraciones que pueda haber. Sí, en términos generales, por ejemplo, las micotoxinas son termoestables, son sustancias que ni la pasteurización ni la cocción las elimina. Entonces, en realidad, lo que se hace es mantener o llevar un proceso que impida mucho, o impida lo más posible, la proliferación del hongo. Entonces, por ejemplo, en el caso del almacenamiento de las muestras que nosotros trabajamos, estos hilos tienen controles de temperatura, controles de humedad, que son los que realmente impiden esa proliferación. Porque el arroz, estos alimentos, es materia vegetal, y si tienen un elevado porcentaje de humedad, pues el hongo crece y se prolifera muy fácilmente. Entonces, lo que se hace es tratar de controlar todo el proceso. Menciona usted que el estudio abre el compás para que se monitoree más este aspecto de las micotoxinas. Sí, en realidad sí, porque ya le digo, al ser tantos alimentos, lo importante es que la mayor cantidad de estos, o todos los que son susceptibles, se puedan estar monitoreando. Cuando hay concentraciones altas de micotoxinas en alimentos, ¿qué peligros hay para la salud? Bueno, en realidad al ser tantas, porque como le digo, de las que se ha comprobado la afectación a la salud importante, hay muchas connotaciones, depende de cuál micotoxina sea la que esté muy alta. Pero, por ejemplo, en el caso de la ceralenona, que fue la que nosotros estudiamos y que encontramos más, por ejemplo, los cerdos sobre todo son muy susceptibles, y esta generalmente afecta un poco a la parte hormonal, sobre todo alteraciones en la parte reproductiva, porque su estructura es muy similar a algunas de las hormonas que encontramos en estos animales, pero en los seres vivos en particular, entonces esa simulita ocasa problemas, en el caso de esa en particular. Hay algunas otras, como la ocratoxina, que afecta la parte del hígado, riñones, esa parte del metabolismo en general, y así sucesivamente. Finalmente, ¿qué mensaje le envía a la población, tomando en cuenta que a veces cuando ven esto de los micotoxinas, hongos y demás, tienden a alarmarse un poco? Sí, de hecho, a raíz del estudio y los resultados, lo hemos visto, ¿verdad? Y bueno, es un poco de hacer docencia también, y de entender, por eso me encantó participar de este espacio, pareciera que todo es un poco trágico, y en el caso de nuestro estudio es exactamente todo lo contrario. Es como muchas otras situaciones que uno no se puede descuidar, pero que actualmente para nosotros todas las conclusiones son positivas. Primero, pues que el grano de arroz que nosotros consumimos, el alimento básico del panameño, en el tema de inocuidad alimentaria, específicamente de la presencia de micotoxina, es de alta calidad. Perfecto, este ha sido José Troch, investigador de la Universidad Autónoma de Chiriquí, para el diario Panamá América.